Como resultado de un operativo militar, el ejército en conjunto con la policía y la Fuerza Aérea dio de baja a dos de los cabecillas más buscados por las autoridades pertenecientes al grupo ilegal de Los Pelusos. André Peñaranda Ramírez, alias Willington y alias Byron fueron los abatidos en la vereda Liguerón, municipio de Sardinata. De estos dos hombres se sabe que eran los encargados de las finanzas de Los Pelusos en la región del Catatumbo, responsables de realizar extorsiones a comerciantes y de planear, ejecutar y participar en acciones terroristas en contra de la fuerza militar en esta zona del país. Los dos cabecillas tenían varias órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, homicidio agravado, terrorismo, fabricación y tráfico de armas, utilización de uniformes e insignias y hurto agravado, por quienes se ofrecía una gran suma de dinero. El ejército aseguró que con la muerte de alias Willington y Byron se le da un duro golpe a esta estructura delictiva que hace presencia en el departamento.